de la ciudad de C24 Noticias. Atención médica. Las dos sobrevivientes fueron llevadas a Cincinnati y se suman a otros siete que fueron ya trasladadas el pasado fin de semana hacia Texas y Boston. Cinco de ellas ya fueron intervenidas quirúrgicamente y se encuentran estables y fuera de peligro. Según el Hospital General de San Juan de Dios, la paciente trasladada a Estados Unidos era la última que recibía atención en ese centro asistencial. Sin embargo, en el Hospital Roosevelt aún se encuentran recluidas cuatro sobrevivientes a la tragedia que causó la muerte de 40 niñas y adolescentes el pasado 8 de marzo. Las autoridades realizan investigaciones para determinar las causas del incendio y a petición del Ministerio Público ha sido detenido ya el secretario, ex secretario y la ex subsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia y el ex director del Hogar Virgen de la Asunción, mientras que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha pedido la colaboración del FBI para dar transparencia a la investigación del incendio.